Se supone, ya que estamos, ya estamos, ya en un nuevo directazo, se supone, se supone. Se supone, ya estamos, ya en un nuevo directazo, no lo se porque no me ha cargado, el wifi me va re trancado. Vale, aquí estamos. Y bueno, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo directazo, aquí estamos nuevamente en Roblox, que me han pedido jugar el juego llamado I'm gonna test the game. Supuestamente, creo yo, es algo para que sufra. Creo que es de terror o algo, por decirlo. La verdad que no tengo la menor idea. Lo único que me hago idea es, tipo, el título del nombre nomás, o sea. Voy a probar un juego, tiene una pinta de que no va a ser tan divertido para mí. Que voy a sufrir si me pinta. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya veremos, ya veremos, a ver. Sufriremos, lloraremos. Lo veremos en breves. Vale, dejadme, vale, esto aquí, esto aquí. Vale, ahí está el chat. Vale, perfecto. Vale, está todo. Voy a buscarle el juego. La verdad que no lo he buscado, no tengo ni idea qué es. Y si no jugamos eso, vamos a jugar otras cosas igual. Si no me gusta, al final. Igual hay otros juegos para probar y eso, así que chilen. Tenemos el de la... Había uno que estaba guapísimo, no me acuerdo cuál era el que se llamaba, que lo habíamos jugado. El de Dors, no creo que no era otro, creo. No sé, bueno, vamos a buscar este. Ahí gana. A test the game. Supuestamente William era así. Hola William. Vale. Supuestamente William era así, ¿no? Este puede ser. A ver. Este puede ser. Si es el único con el nombre, ¿no? Es. Jugar. Es. Vale. Podéis entrar desde mi perfil. Tú, William, ¿tienes Roblox? ¿Vas a jugar o no? O a saber nomás. Pregunta. Pregunta. Ay, sus muertos. Tenéis chip experience. Ojo, está guaposo. Vamos a checar después. Vale, pues le vamos dando. Lo voy a discargar ahora. Lo voy jugando por mientras, ¿no? Supongo. Sí, ya voy. Proyecta Iguana. Proyecta Iguana. Si es parkour, me cago en tus muertos, William. Si es todo parkour, me cago en tus muertos. Pero bueno, por el meme vamos a jugarlo. What the fuck? Me están hackeando, chavales. Me quietest do Amigos, pregunta. Eh, no, no, que yo sé. En Roblox no he quitado nada. Ay, es parkour, me cago en tus muertos, William. Fuck. Fuck. Hola, Carolina. No me jodas, ¿qué es esto, William? Tus muertos. Fuck. ¿Cómo? Leches. A ver, a ver. Me decís que es como el... Vale, sí, eso es lo que temía. Es un parkour troll, me cago en tus muertos. Oye, Retri. ¿Cómo lo digo? Está bugeado lo del... El triángulo, creo. A ver. ¿Qué? Fuck. Fuck. Por seguirle. Fuck. ¿Qué tal, Carolina? ¿Toy bien? Ah. Jaja, estuve trabajando en un short directo de ayer. ¿En serio? A ver. ¿Por qué te van por la derecha? Ah, vale. Ay, madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver. Así, así. A ver. No, no quiero pistas. No quiero pistas. A ver. O sea, por lógica de los juegos... ¡Ay, Jesucristo bendito! Que no puedo pasar ni el primer nivel, lo puedo hacer tan malo. Jesucristo, dame fuerza, por favor. A ver, a ver, a ver. Atrás, pa' delante, pum, pam, pum. Ahí va. Es igual. What? Gracias, Hugo, por esa info. Ah, vale. Si doble salto, creo que me muero, ¿no? Vale. Vale. Ya me doy cuenta. Vamos a ir pa' adelante y pa' atrás. Es que, es que, es que no me da pa' ir pa' atrás. Sin valer a todo. Es que no pasó ni el primer nivel. Esto es lamentable. A ver, por favor. Ay, por el amor de Dios. Ay, amorcito de Dios. No aci. Ah, vale, sí. Pero es que... No names, Roblox, es que pasó la lanza. Ok. Pero, ¿cómo pasó este? Igual. No, no pasó lo demás. Yo me muero. A ver. Me mejoras que tengo que hacer método igual. ¡Soy malísimo haciendo esto! ¡Soy malísimo! A ver. A ver. A ver. Tengo que hacerme todo igual Hijo de Hijo de tu madre Por favor no hagas eso de vuelta ¿Cómo que se va para el antipatras? ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí Se me pasó el Willy Me recuerdo que este juego es el tema más Te mamaste un huevo, William Te mamaste un huevo, William S.S.S.S.T.R.M.A.S.R.P.O.L.3 Tengo que saltarlo mientras viene Vale, vale, ok Vale, ya El tema es que no llego casi Ay, ay, ay No me da, o sea Me quedo como corto Sí, sí Ya me estoy dando cuenta Que estás disfrutando Ay, 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 ay Esto creo que va a estar un buen rato así Si paso el primer nivel ya, chavales, les me parece bastante ya. ¿Y qué tal Carolina del short ese? Como para avisarme un poquito del sufrimiento que estoy pasando. Ah, qué bien. ¿Cómo? Dato, se guarda con Z. Y estoy jugando en un... Me olvidé. A ver, a ver, a ver. Tampoco me sos tan tonto, a ver. ¡Wiii! 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 ¡Vamos! ¡Te le digo! ¡Vamos! A Rexy... A Rexy le gustó. ¿Qué le gustó? ¿Uhh? ¿Persona? ¿Ese nivel? ¿O qué? A ver. A ver. ¿Por qué hay un Pabuna aquí, suele? Ya, mirás al coso, por lo menos. No es imposible. ¿Pero WTF? ¿Pero WTF? ¿Y eso último de ahí? ¿Y eso último? ¿Y eso último? ¿Y eso último? ¿What? ¿Pero qué cojón? ¿Pero qué cojón? ¿Pero qué cojón? A Rexy le gustó short. ¿O qué? Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh. Cwork! Malacón. Bá Katherine. ¿Qué? Toma como mujer A ver, a ver A ver, a ver, a ver Me cago en la leche A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Izquierda, derecha Izquierda, derecha Mis muertos, izquierda Y ese cañón conda Tiene pinta que voy a morir Pero con ganas 10 minutos vamos recién y no me ha pasado ni el tercero Ahí no llego Muerto 10 minutos no me ha salido ni el lobby Como le dicen más A ver, a ver Y bueno chavales, no les voy a dejar gusto a Willy caso Ya sabéis, si queréis más sufrimientos de Frosty Lo mínimo que apoyar con mi sufrimiento Para que continúe por un buen tiempo Fuck Amigo, ¿en serio qué es esto? A ver, izquierda, derecha Izquierda, derecha Me cago en mi bulto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Giro, giro, giro Fopio Ya estoy perdiendo la cordura Y eso que recién empezamos Ni en el Dorn Star Porque se perdía tan rápido la cordura Ya, listo, ya me mato Ya, listo, ahí no usé el doble salto y morí En el primer salto Oye, ¿qué onda es el Pau que sale a la derecha? Oye, ¿qué onda es el Pau que sale a la derecha? ¿Queréis que ponga el chat a la derecha aquí y que se vea en la pantalla o no? O así nomás, como está ahora O así como está nomás Que lo puedo poner aquí a la derecha si queréis Creo que va un poco medio raro Si lo queréis lo pongo Si lo pongo Venga What? Fuck 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 A ver, pongo la mini encuesta aquí a ver si lo queréis Ya, no me esperaba tanto Ya, no me esperaba tanto Ya, no tengo doble salto A ver, un segundito que un progreso Buenas Y a ese no me acuerdo ni como lo hice, la verdad En esta hora del chat no tengo que verlo en la computadora El rey celular se salta haciendo afuera de la mina y boludo ¿Cómo? Es saltando hacia afuera la mina y boludo Malo Este no me acuerdo ni como lo hice, la verdad Por favor, algo O sea, este no me acuerdo ni como lo hice, literalmente O sea, este no me acuerdo ni como lo hice Bueno, ya sabéis que yo he podido subir Si queréis Si queréis Si se quieren unir, pues se podéis unir Mi número de caída Casi, casi, casi El que se quiere unir a ver mi sufrimiento es una En 4K Yo creo que si me hago el primer nivel ya Ya es demasiado Tendría que echar cosas moradas Madre, 15 minutos Es que aquí no sé cómo hizo Ah, vale, cuando cae pegó doble salto sobre el mismo lugar Vale, creo que ya la tengo Pimba, pimba Pimba, pimba Venga, fiu run a mi muerte Venga, ahora sí, venga Eso es para probar si ha andado bien No esperes que me he metido esto Vale, Hugo está aquí jugando, creo, ¿no? A ver, venga, ahora sí, ahora sí, venga Esta es la buena Pimba, pimba O sea, la buena es que estaba ardiente, ¿sabes? Ahora sí, esa es la buena No sé qué acabo de hacer ¿Qué? Ese cañonazo de gratis A ver A ver, full glitch out No me he pasado el primer de esto Vale, yo tampoco ¡Dame! Fuck Es que ahí de antes, cuando se pone todo brilloso ya no veo nada Es que cuando se pone todo brilloso ya no veo nada, literalmente ya Y no sé, o sea, no sé cómo volver de vuelta Se me lía Se me lía, se me lía, se me lía, se me lía Ya, ya El tema que es el tema de la pantalla Me salgo, dice luego Yo voy a intentar lanzar al menos El primer nivel O sea, ya por Mero orgullo me lo voy a hacer Por mero orgullo me lo voy a hacer Al menos el primer nivel Vaya, no salto Sí, pero el nivel siento que te estás flipando Si me hago el primer nivel Ya es por respeto Ya es por respeto hacia ti Y por haberme elegido un nivel al menos Por mero respeto Ya más que eso Ya no flipen Ay La que tienes que saltar a la del pixel, ¿no? Wow Mami, soy tu vaquero Dime vaquero Mami What? Uff, mi rovilla La tibia El perone No me jodas Justo se me cambió la pantalla Es que lo que se te mueve la pantalla A los lados Eso me jode vivísimo Me jode vivísimo Eso de que se me mueve la pantalla De los lados Es que no me da tiempo Llego al fondo Y ya me están pegando Un rayo láser en la boca Es que también me tengo que quedar Esperando Puede ser Ay, que me olvido de esto Me tengo que quedar esperando A que rayos Pegue el pulso Después de ir No puede ser Mira, no me he olvidado esto O sea, cuando pase el primero Tengo que esperar que el cañón pase Y después ir Puede ser ¿Es que me olvido de esto? El tema de hacer el vacío Pero que si me tiro el vacío Muero Ah, vale Tío O sea, lo que estoy haciendo yo Llegó 19 minutos con 10 segundos O sea, arriba de izquierda parece Aquí tengo que hacer un doble salto Pero mega rápido Y al final Y no muy junto Porque antes muero Uy, uy Después perdí la cordura Uy, uy Toma, píxer A ver What? Eh, eh Se me calma Se me quedó buquedísimo Uy, uy Estaba re lejos Menuda robada Ya estoy convulsionando Ya, madre mía Ya ni el juego te mata Mi cordura misma me mata A ver Aquí tengo que darle Bueno, para vivir Tengo un parejo Vamos a ver Tengo que darle O sea, tengo que llegar al medio Y darle como Flappy Bird Más o menos Full spameando No, es que ni eso Es que no me da Literalmente Ni estando spameando Como Flappy Bird A ver Es que le dante A otra parte Es que no entiendo Es que a veces me sale A veces no O sea, no entiendo O sea, tengo que Puede ser que tengo que saltar Sobre mi misma base Cuando llegue al otro lado Pero es que tampoco me da tiempo A veces A veces sí A veces no Mira ¿Ves? A veces Como que me da a veces A veces no Rarísimo No comprendo, chavales No comprendo O sea, mira ¿Ves? Me mata Me mata Me mata Me mata No entiendo Delante no entiendo Literalmente Es que a veces va Y a veces no O sea, full random O sea, a ver Esa parte aquí Yo a veces paso Y me da para pasar Saltando una vez Y a veces no me deja Ni saltar Es que no me da El doble salto Ni de coña Me da para pegarlo Estando solo en la base Creo que lo hice hoy Saltando Así Pero no Nivel de esquizofrenia A existencia A nivel de tres saltos A las manos No 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 O No 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 Me estaría metando calor, imagínate. Me estaría metando calor, ya. Me estaría metando calor, ya. Intenta usar el doble salto para llegar más lejos del bloque que se mueve. Ya, es que lo he intentado, pero le dante... El bloque llega hasta el final, literalmente. Tengo que pegar un doble salto como... Para atrás o algo así. Que mira, ¿ves? Intenta usar el doble salto para llegar... Más lejos del bloque que se mueve. Le dante el bloque y llega hasta el final, literalmente. O no, a ver. Vamos a analizarlo. Cabrón, sí, llega al final. 100%. Vale. A ver. Cerebro de Frost, por favor. Usa tus dos neuronas que te quedan. Intenta hacer esa parte y que te quede grabada el alimento, por favor. Que ya es chunga como para morir. ¡Yuhi! Vamos, let's go. A ver, a ver. No puedo llevar media hora haciéndole. Sí, sí, espérate que sí. Espérate que sí. A ver. No, espérate que se me ha buqueado. No ayuda. No ayuda en nada el juego. Es imposible esa parte, amigo. Espero que viene una hora. Sí, sí, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. ¡Mira la mano! ¡Ese juego está potente! Sí, el arma sí. Que la miro con mucho cariño y... ...cana de matarla. Ah, Dios, por favor Ay, Jesus Christ, please Madre mía La cordura Hasta el personaje ha perdido la cordura Y ya está saltando solo Es que me muero ahí todavía O sea, que como me gira toda la pantalla Que un perdidazo Con el tiempo completo es en el 1 Con el huevo Ay, no, me he olvidado de eso Por favor A ver, 1, 2, 3 1, 2, 3 Que sigue, hace que se ilumina más el arma Pero el tema es como la paso Sin que me mate y no caerme al precipicio Matarme con el coso rojo, ese es el tema No es solamente que el arma dispara Y esto me mata Fuck Mendo las cosas A ver, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 ¿Por qué no te ves un tutorial de YouTube? Sí, 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 sí Es como estar viendo un tutorial de un detalle Es al pedo A ver, vamos a analizar esto perfectamente A ver, vamos a usar mi 2 Con unas que hicieron frost en sushi A ver, vale Creo que ya sé cómo hacerlo Vale Y algo que creo que lo tengo Vale Vale, ok Es que a veces me quedo corto A ver, espérate What? Es que me quedo corto a veces No sé Vale, espérate Espérate, espérate Pimba, pimba Pimba, pimba Los que se oigan a todos lados Sí, sí Es que este es el nivel 1 Hay gente ahí al fondo Es que el láser este Es una troleada más, literal De igual de la que le salto A ver A ver, es que a ver Es que a ver, es que a lo mejor me encanta Que la pinso ahí Y digo, vale Ok, yo la hago Pum, muerdo una Así, tipo así Es que literalmente Es que si paso aquí El momento láser No tengo un nuevo acuerdo No sé exactamente cómo pasarlo Me dice que me tiraría el vacío Como los otros Pero El tema es que el láser Me deja ciego, literalmente Y no sé en qué momento Bro, me ha matado ¿Cuándo está? No, pero bro, bro, bro Es que he llegado He llegado El momento láser Es que más tiempo No podía estar en el precipicio, literal Vaya robo Es que la he hecho perfect Es que la había hecho perfect No entiendo por qué morí, literal Me he hecho láser de mierda Dos horas va a estar ahí Pegando el láser Con los cojones Va a estar dos horas Con el láser Con los cojones, amigo Que estuve Ya, que le dé Quintre pelo Blinco, más o menos ¿Ves? Así Un blinco así Blincando Con paciencia y saliva No continúa la erosión Cállese cañón A ver A ver A ver A ver A ver Es que me voy a suicidar Es que me voy a suicidar No, salta No me dan ni de coña Para llegar Es que ya Ya estamos poco a poco Estamos llegando más lejos Poquito a poquito Muriendo por el todo a veces Pero estamos llegando más lejos Es que a ver Si lo hago antes de media hora Que hago nivel 1 nomás Bueno, 35 minutos Tampoco vamos a ser abusadores Si lo hago antes de 35 Es que avisé, sí, por Discord Avisé por Discord, literalmente Está el link y todo Y ahí dije Estoy en directo, literalmente Y antes dije En breve hago, literalmente Así que bueno Hola, Dinocloron ¿Cómo estás? ¡Ah! El 3 y el 2 me matan Concentración, Max Cross hace el segundo nivel También anda Voy a verlo Ahí está, vale Lo veo perfecto Ojalá lo veo buena Seguido Si va Si va Recorreo y cerrado Directo Pues no es muy alocado Pensarlo A ver Espero que estés apoyando Directo con muy licazo Porque si no Madre mía Las canas que me salen No salen en la cuenta Las canas que me van a salir No salen en la cuenta Si no Que mira Que tuve que poner Otra cuenta Van 3 likes Ya ven 5 personas viendo Si, si, únete Si quieres El que va a subir es tú No yo No sé por qué me preguntas A mí literalmente Que va a subir el estune Si, únete Unido De chill Lo más Bro, que me mata Es que me mata Es imposible En el licor Como que en el licor Que mira Que tuve que poner Otra cuenta En el licor ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? Ay, se me ha oliado este A ver Yo voy a poner otra cuenta En el licor Cuando el láser Se estaba achicando Tu corriste Donde el láser Vale Vale, vale Vale Ok Deja Me mato yo Láser No te quemes No te estreses Y el láser Me mato yo Saldes No, ya Personaje Personaje No, está trolleando Mi personaje No, está trolleando No, no, no No, no Me está campeando El láser De los cojones Me está campeando No jodes ¿En serio? ¿Por qué o qué? Me puedo dar una idea De lo que puede ser Tal vez Cosas raras que veía Láser No te quemes Ya me mato yo Me mato ya Ni te estreses Me mato yo Solo en el vacío Escucha Me tienes chichando Recuerda Recuerda Cuando se acaba El láser Es No te muevas Mueras No me muevas Vamos a ver Antes Estábamos hablando Por discos Me estabas comentando Que estabas viendo eso Y no sé Y ahora me voy a escoger Un virus Que llevo casualmente No sé No sé Casualidad No sé Es que si no me tiro Para la izquierda No llego al puente Y me caigo O sea Tengo que ir al pixel Anda En mando Sí En mando Bro ¿En serio? Que no me deja A ver A ver A ver Cordura.com Please Help me 1, 2, 3 4, 5, 6 ¿Me hace el máximo? Que está aquí Pero Estaba Ha muerto Pero A ver Es que no llegaba Me he caído antes Es que me he golpeado La cabeza contra la parte De abajo Literalmente Es que ya más tarde No podía saltar Es que me he golpeado Mira El anza Me campea Y es impos... O sea Tengo que ir Mover justito El pixel Me estás vacilando Uno sabe una cosa De troll Pero esto Ah Vale A ver Pero es que el láser Es que... Ah vale Me tengo que ir a la punta De láser Puede ser Espérate Ahora puede ser otra cosa Vale Espérate Espérate Creo que ya vi Creo que ya vi Espérate Espérate Creo que ya la agarré Si la agarré Bueno Como si la agarra El láser Con la boca Cacho Que buena mía Uy Se han metido La Nali Aquí ¿O no? No, no Tiene una skin Parece que a Nali Que se ve la Nali Pensé que me iba a estar Pudeando Como, Rafa, que maldita Es imposible esto Como al menos ya estamos llegando una de 20 veces y ya llegamos al final Poquito a poquito, al menos ya sabemos, ya agarramos un par de cosas A un par de cosas, una me ha olvidado, otra la hago mal, pero bueno Ya estamos agarrando el truquillo Y bajando la cordura, pero el truquillo lo está ahí Madre mía Oye Maxi, ¿estás por aquí? Pregunta, ¿ya estás pasado más lejos que yo o no? Por saber, nomás Que te veo que estás ahí en la vuelta Creo que es tú Pues seguramente te mande, pero bueno Dispague que juegue mal, el nivel seguramente te mande, pero bueno Última recomendación que te escucha, creo Pobre nadie Y ahora está re tilteada con la PC como para que le recomiende este juego Pobre nadie Ya la pobre está tilteada con la PC, es que al final no sé qué onda con la PC Si le anduvo, ¿no? O sea, vi un delito de ella y le han dado un lag Y le dan de la... La cam y eso mismo, ¿no? No es tan lag, pero sí un poco pixel 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 no, pero sí Un poco con delay Con delay ahí Con delay ahí Un poco raro, bueno, delay no sé, un poco raro Un poco raro, bueno, delay no sé Un poco raro Perdió azul Frost Ahí Ayyyy Casi Frost llega hasta el final, o sea, avanza más cerca del azer Ya es que no llego más lejos literalmente, sí Es que si voy al otro lado ya no me da tiempo Si voy al otro lado literalmente no me da tiempo, literal O sea, me da hasta llegar hasta donde digo literal ¿También me fijas en el sonido? Bueno, ya tú estás flipando También quieres que me fijes en las partículas de... De cuando muero Como si me digo para llegar al final, pero... Si llego al final no me da para doblar a la derecha, básicamente Si llego al final no me da para saltar Si llego al final no me da para saltar Aunque creo que si llego al final Si llego al final y me pongo a la derecha no me pega a la azer O es fumada mía Muy bien Vale Ya es que si no uso doble salto no llego ni nada A ver... A ver... Prost... Prost... NRK ¿Qué? Hay una par invisible ahí... Menudo robo... Vaya robo Mirad, dice acá a la derecha El colmo de Frost es morir la más fácil What? Me he buggeado ahí Que hay una para invisible ahí Es más, le voy a subir a Nally y a Rex Ay, que risa a Rex Vale, pues O sea, a ver, yo si me pongo desde ahí ¿Me da para llegar el fondo o no? Creo que no Creo que hay una para invisible, me parece De ahí a ahí hay una para invisible, creo Y entonces, ¿por qué no me ha dejado avanzar más? Es que no me daba el doble salto, literal Entonces hay una para invisible Es que levanta la torreta de los cojones Ocupa toda la pantalla, es imposible No me trollea el juego No me jodas, me falta más Esto es spawn, dime que es spawn Lo logramos Lo logramos Lo logramos Lo logramos ¿Se guarda solo o no? No, no, que si, no sé ¿Cómo guardo? ¿Cómo guardo? ¿Se guarda solo o no? Ahí Uy, uy, uy Menos mal, menos mal Menos mal que me lo estoy chequeando Bueno, yo vuelvo, voy a subir el short Dale pues Bueno, esto es una tontería Bueno, esto es una tontería Lo mismo Que se me acaba de quedar Si me estaréis viendo la cara Que se me acaba de quedar Que me acaban de tapar a la derecha Si estaréis viendo mi cara Si estaréis viendo mi cara Se me quedó una cara de como ¿Qué cojones acaba de pasar? Hijo de ¿Qué? Que me tapan en ambos lados Los cabrones Por orgullo Por orgullo Por orgullo quería pasar por ahí De alguna manera Por orgullo Por orgullo Quería dar la valida De pasar por ahí Hijo de Hijo de Hija de Hija de Me cago en sus muertos Me cago en sus muertos What the fuck Pero 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 ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? ¿Y esta cómo la paso entonces? Me estás violando Esto lo puedo pasar con doble salto O si, a ver Vamos a testear Ya estoy llorando en la ruina ¿Qué es esto? ¿Cómo lo paso? Bueno, hay unas pelotas ahí que te me hagan Bueno, escribiendo, eso no da miedo A ver, a ver, a ver ¿Pero cómo paso esto? Vale, creo que ya sé cómo va a pasar Ahí está, listo, así lo paso Ahora hago este nivel y me piro ya Llego hasta el próximo spawn Me está diciendo que tengo que hacer un 360 Hacia la mi derecha No, me suicido ¿Te voy a hacer un 360 hacia la izquierda? O sea, tengo que ir aquí y saltar para atrás y hacer así Me cago en sus muertos, pobre... ¿Pero qué me cantas? ¿Qué me cantas? Así, así de mi madre Venga, así tu faz Venga, chaval Fuck You mother fucking bitch ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero cómo eres un 360 que está flipando estos pavos? ¿Pero este oleada esto, güey? Es de hacker, madre mía ¿Qué me estás contando, chaval? Buena, 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 Maxi Madre mía ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo bien? ¿Todo bien? Yo estoy aquí sufriendo ¿Y tú? No, ahí está la cara que se me ha quedado como... Aquí, mirá, mirá La cara que se me ha quedado flipando, chaval A ver A ver Como un 360 ¿Puedes un 360 de...? Sufrir, sufrir, sufrir Sufrir, sufrir Orman y saltar Te has perdido mi sufrir, sufrir Llorar, sufrir Cordura bajar Sufrir, sufrir Cordura bajar Sufrir, sufrir Gana de carotar al directo Sufrir, sufrir Saltar, saltar Me está pegando como un lagazo No sé si se da cuenta con la cámara Pero me da como un lag Me complica un poco hacer el 360 Tenta Eso pasa A ver Me hago este nivel y me piro, chaval Ya demasiada gordura estamos perdiendo con este level Demasiada gordura Demasiada gordura se me está perdiendo Bueno, espérate que al final he hablado Al final habrá otra cosa Parecía como que se me cae en una pared todavía O para rematar Seguro Pero estaba full izquierda Bueno, full izquierda no, pero estaba un poco a la izquierda Aquí se me ha caído una pared 100% en la cara Aquí se me ha caído una pared en la cara Me caes A ver, 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 que me estás contando, 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 a ver, 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 a what the fuck ? alt f4 Mate imagina Bueno, que seguramente la rico Que seguramente la musica esa tenga copy por eso hijo de... A ver, a ver, a ver ¿What? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Por quién? ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Por cuándo? ¿Por dónde? A ver, a ver, creo que lo he entendido Es que no hay otra opción Literalmente Es que no te hago caso Es que la única opción Que hay literalmente Es esta Y la musiquita No te hace bien Juego La musiquita Esta Te la puse a ahorrar La verdad Por la fiesta Un poquito más corta La verdad Porque Te la puse a ahorrar Bastante La verdad Madre mía Con la hace larguísima La puedes iniciar Sabes Cada vez que te la caes Te la tienes que comer O sea ¿Cómo que mirar para atrás? Tengo que volver para atrás Todo el spawn A ver Fuck Ay Cordura 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 Me encanta que puse Chato a la izquierda Y es a la derecha Madre mía Madre mía Hay que seguramente Tenga copy Le voy a poner baja Al menos Para que YouTube No la detecte Al menos No tan alto Ahí está La pongo de ahí Media de fondo A ver A ver A ver Jueguito No soy consciente De cómo está bajando Mi cordura No soy Ni consciente De cómo me está bajando La cordura No soy Ni consciente No No te hacéis Ni la menor Idea Ay Jueguito 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 Ay Gánate Jueguito 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 No me morizó Los que me fui Por la otra pared Que había a la izquierda Pensando que me pudo Haber salvado Pero no Era otra pared Invisible Era otro suelo falso Era otro suelo falso SON PARA EL MUTO FUJ SI, VENGA, YOU ARE DANIEL SI, LO HE HECHO, VENGA SI, VENGA, SI SI, MI SORPRESITA VENGA, ME CAGO EN MIS MUERTOS ME CAGO EN TUS MUERTOS SI, DANIEL Es un concierto de música, chaval, madre Y acá, ¿qué? 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 ¿Y acá qué? ¿Qué? ¿Qué? No, me voy a quedar tieso Es que si voy a ir, me muero Que me acaba de pasar lo mismo, literalmente ¿Y acá qué? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es que ahí no digo ni de coña Porque antes no, mi personaje no corre, salta Eso es un bloque visible Hay pared invisible solo en el bloque 2 ¿Están aquí corriendo? Alte F4, ¿te imaginas? Ay, 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 a ver A ver, jueguito, 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 jueguito Estoy a una tecla darle al T4, literalmente Estoy a una tecla darle al T4 Estoy a una tecla darle al T4, literalmente Estoy a una tecla, más o menos Ay, ay, ay ¡Ay, ay, ay! ¡No! Venga, al T4, hasta luego, chavales No, te imaginas Te imaginas Se ha inspirado el favo No, no, es que no me ha dado el tiempo ni de respirar No me ha dado el bicho Es que no me ha dado tiempo ni de respirar, literalmente Es que no me ha dado tiempo ni de respirar, literal No me ha dado tiempo ni de respirar Ay, vaya a muerte Es que mira, mira Que no te da tiempo, literal De aquí que atraes al bicho ese, como que dice Literalmente, o sea, tú Para que el bicho venga, ese como Bueno, el bicho, la nube Venga, tienes que ir hacia adelante Y si vas hacia adelante, tienes que O sea, es que no te da el tiempo, literalmente Porque tú tienes que ir hasta la mitad del bloque Y volver, ir, tirarte por los lados Y tirarte de vuelta a vuelta O sea, no te da Ya que la pared la puedo activar El tema es que no puedo activar lo otro No puedo activar lo otro Es que el otro no se puede activar El problema es que no puedo activar lo otro Que la pared de esta la puedo invocar, mira El tema es que el otro no puedo invocarlo Y me mata, o sea, desde aquí a que llego No me da No me da para llegar Es que realmente tengo que llegar aquí Volver atrás Pegar a la izquierda y pegar a la derecha O sea Pues sí, me da Mateo, vamos cerrando, ¿vale? Que ya tengo la cordura baja Y ahora tengo baja la cordura Como para que es con tu madre, Mateito Madre mía, Mateito Es que mira esto, cabrón Es que no ha visto los otros niveles Es que no ha visto los otros niveles Que no ha visto los otros niveles, Mateo Porque si no, no comentabas nada Madre mía, Mateo, ¿qué haces? Yo estaba viendo un Pokémon que demoraba tanto Supriendo Como si estábamos jugando aquí Roblox Al juego Hay ganas de este caído Madre mía O sea, más o menos el bicho va y vuelve Me está vacilando, William O sea, este comparado con el que estaba haciendo yo antes Mateo es facilísimo El tema es que me está toriendo dos rotos Cuando la música de los cojones He estado aquí tocando los huevos Esta comparada que estaba haciendo antes, Mateo Es chupada, literalmente El tema es que no tengo ni idea Que hay que hacer ahora mismo Y me está toriendo aquí Cada dos segundos Con la música de los cojones Y dos horas Ahí no me da para Para reponer mi cerebro Y ver qué hacer Madre mía Hago este nivel Y bueno, creo que doy el TF4 Madre mía Por mero orgullo Besarme el nivel este Pero El tercero me hago Creo que Frost Dentro de año No hará Efecto Y de este juego Dentro Ya pueden darle Cuarenta likes Para que haga otro directo De este juego Jueando el tercer nivel Ya Ya pueden dar Cuarenta likes Jueando el tercer nivel 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 La música, a ver qué es cobre Sí, sí, soy psicólogo Bueno, soy psicólogo a domicilio Ya, porque estoy convulsionando en el suelo Ya, estoy convulsionando en el suelo Ya, psicólogo a su domicilio Porque estoy convulsionando Ay, 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 estoy convulsionando en el suelo Más o menos, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Las musiquitas se ponen ahorrado O puesta más corta Al menos, lo sé Llámame loco Llámame loco, pero ¿puedo estar puesto más corta O érselo ahorrado y no volverla a puesto nada? Madre mía, chaval A ver, es que, ¿cómo? A ver, una pregunta, William ¿Cómo me... es que este coso va y vuelve? ¿Cómo me lo esquivo? O sea, me estoy diciendo que mientras Va y vuelve, tengo que caer Es que no me da el tiempo ni de coña, literalmente O sea, esto cuando yo salto por aquí Es que realmente yo Salté a la izquierda Y me morí Es que realmente yo Fui para allá Volví para atrás Para esquivar el coso Y cuando... Y cuando volví aquí O sea, que salte a la izquierda Y volví aquí Y ya estaba el coso de vuelta atrás mío Y me mató O sea, no tuve ni tiempo ni de respirar Es que mira Venga Venga Venga, let's go Chavales Ya, musiquita Ya, musiquita Y aquí me quedo Mi lugar seguro Por mientras vamos a ver el short Vamos a tomarnos un respiro Vamos a ver el short de Carolina Que me he comentado Por mientras Como para tranquilizar un poco la mente A ver A ver Como para... A ver qué onda Diablo Me la pusiste Es difícil A ver A ver Como para calmar un poco la mente Y... Y ver otras rutas posibles en el cerebro Yo qué sé ya A ver A ver Si me carga, ¿no? Youtube, por favor A ver A ver qué onda El licazo Voy a dejarlo obviamente A ver Bueno, aquí hay que cargar esto Creo que ya me voy a completar el nivel Madre mía Youtube No, es que antes creo que... Ay, vale Youtube, me podés cargar Vamos aquí, bueno Vamos a estar cargando el video Me carga Fuck Lack Vale, a ver ¿Por qué están en inglés los subtítulos? Jaja, ¿por qué? ¿Por qué tengo subtítulos en inglés? What the fuck Jajajaja Tengo tiempo hasta para respirar Vean, yo hago un respiro Ahora sí, sin miedo No No entiendo por qué digo subtítulos en inglés, no sé Sí, sí, hazlo, hazlo, chile A ver Madre mía ¿Te alcanzan, William? Te alcanzan, ¿eh? Ah, ya A ver Venga Mi abuelo, qué difícil Madre mía Madre mía ¡Oh, Madre mía! Jesus You last surprise ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡No, no! ¿Qué es lo que pasa? Es como si no fuera un poco humillarme A que se mueva al otro piso Todavía me meten una música De tres horas Edith, ¿eh? Se mamaron Dato random Dato random Este directo está hecho O sea, he hecho directo hoy de Roblox Básicamente porque me bañaron la cuenta por un día ayer Rhymeboxix Básicamente estamos jugando Roblox porque me bañaron la cuenta por un día ayer Que estamos en directo Por 24 horas me bañaron la cuenta Ya estamos en directo por eso literalmente de este juego Si no, estaríamos jugando Rainbow Six ahora Madre mía La tengo hasta las 9 creo O las 10 de lo que me acuerdo La tengo bañada la cuenta Así que bueno Madre mía, continuemos Pasaron cosas No sé, ¿está bugueado o no? O sea, están dando Puede ser que la plataforma no están dando Puede que la plataforma no están dando Puede que se haya desactivado Espérate Bueno, aquí hay que carga Son de 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 madre sí que es el segundo nivel y el último segundo y último que pienso hacer por hoy a la verdad segundo y último el segundo y último al ciclo está apagado les podéis hacer esto por ahora que está apagado el club y se desactiva con dentro con para ver si está el topo ahora super para que se desactivo mejor leche los gusta que ahora es ahora sí creo que sí y del mundo sea que tiene un día a los héroes a quien está el topo 1 william maxi casi 90 horas es por habilidad no tengo ni una ni otra no tengo ni cordura ni habilidad es que no me da cabrón no me dio para tirarme a la izquierda no me da 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 ni me coño y espérate que habrá un piso falso al final y espérate que habrá un piso falso al final más o menos me oper gamPN oye en todos mira una cosa que puedo hacer mira una cosa graciosa hubo una cosa que puedo dermatias Vale Listo Pero es que intentas cruzar Espero la nube Cuando lo veas cerca Ahí salta Es que no me da tiempo Ni de llegar Me dio Es que no me da tiempo Ni de llegar Desde el primer bloque Tienes que Desde el primer bloque Tienes que esquivar Las dos nubes Vale Así puede ser Así tendría sentido Es que no la veo Es que no la veo Cuando viene Para girar la pantalla Mira lo que tengo que hacer Para girar la pantalla Para ver atrás Cinco segundos Demoró cinco segundos No me entiendo Cuando venga la nube No tengo la menor idea No puedo girar la pantalla Y el tiempo Que demoro Venga Música Música Truqui 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 Taka Truqui Taka Truqui Let's go Pim Pum 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 Madre mía La cordura Como baja Chaval Ni en el Don Starbord En el Don Starbord Tenemos un nuevo capítulo Tenemos que hacer Un nuevo capítulo Que nos quedamos Con el robot Que estaba rotillo La pared se mata Me toca los cojones ¿En serio? Bueno, mejor que me haya matado la pared De la nube Mejor que me haya matado la pared De la nube Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Queridísima Jesucristo Ay Madre mía Chaval Es que yo creo que voy a jugar este nivel y me voy para otro juego ya, literalmente. Me voy a jugar este nivel, no sé ni si hago otra parte de Roblox, me voy para otro juego, pero ya, más o menos. Recuerdo que Vindam me van a venir o si no, si juego esto. Viendo mi personaje, recuerdo que Vindam me van a venir, si tienes que salir esto. Madre mía, chaval. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, por dios. Si, que hoy es Monday, venga. Madre mía. Ay, cordurita, por favor, vengan a ayudarme porque ya me estoy pirando, ya me estoy yendo, ya me estoy retirando, por dios. Qué nivel más dolor de huevos, amigos. Que lo que más joda es la musiquita, que da 40 segundos ahí, más o menos. Madre mía. ¿Cuántos likes llevamos? Cuatro. Y somos cinco. Se mamaron. Se mamaron. Chavales, dejad vuestro Willy Caso. Por favor, estoy perdiendo cordura aquí. Estoy perdiendo años de vida. Mínimo dejar un Willy Caso. Estoy perdiendo años de vida aquí jugando esto. Qué mínimo que dejar un Willy Caso. Digo, no sé, llamarme loco. Ah, qué bueno el directo. Mínimo. Creo que mínimo un Willy Caso. Porque, a ver, estoy perdiendo años de vida ya aquí. Madre mía. No, no, no. No, no, no. Vale, es más tiempo de lo que esperaba. Pensé que era casi un 30 años, pero no viene como a los dos segundos. O sea, voy a... O sea, lo dejé buena ahí. Madre mía. Tiene que ser muy apoyado este directo o pedirlo mucho para que haga una segunda parte, literalmente, de esto. Porque... Ah. Ah, estoy a mitad, a un dedo de darle al TF4 aquí esto, madre mía. Tiene que ser muy bien apoyado esto. Uy, 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 la orilla. Está, ya. Listo, ya. No hay más mamadas, William. No hay más mamadas aquí, ¿no? No, no hay más mamadas. Ya. Ya. Listo, ya. No hay más mamadas aquí, ¿no? No, no, no hay más mamadas. Ya. 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 Y se me creció el juego, o no, te creo.